Música Arachaldeo, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta tarde de jueves 25 de abril Bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7, queremos contarles toda la actualidad a nivel político, a nivel social, a nivel cultural Hoy la verdad es que en el tema político bastante revuelto y con muchas reacciones al anuncio de ayer por carta del presidente del gobierno Pedro Sánchez de tomarse unos días de reflexión y el lunes dará su decisión de si dimite o no Pero antes de escuchar esas reacciones, comentar la carta que mandaba ayer de su puño y letra y ver algunas de las reacciones Una de ellas también aquí a nivel de Euskadi con el Endacarín y Gorkuyú, el Endacarín Funciones Vamos a terminar la actualidad en lo que vamos a decir, a sucesos se refiere Porque ya hay dos detenidos por un delito contra la salud pública al traficar con metanfetamina La operación ha sido desarrollada por las patrullas fiscales y fronteras de la Guardia Civil de Vizcaya La droga procedente de Países Bajos fue enviada simulando ser paquetes postales En este caso, las patrullas fiscales de fronteras, como decimos, de la Guardia Civil de Vizcaya realizan habitualmente análisis de riesgo sobre envíos postales con el fin de evitar mercancía ilícita y prevenir el contrabando durante el desarrollo de uno de estos controles fiscales En una empresa de paquetería situada aquí en Vizcaya detectaron un paquete procedente de Países Bajos conteniendo presuntamente estupefacientes como vemos en las imágenes Tras la apertura del envío, los Guardias Civiles descubrieron una bolsa de plástico sellada, rellenada de un polvo cristalino blanco procediendo seguidamente a realizar ese test de doctor de drogas resultando positivo en metanfetamina Comenzaron las indagaciones para identificar al destinatario identificando a un varón residente en Oviedo, en Osturias y averiguando a su vez que a esta dirección habían sido enviados recurrentemente más paquetes procedentes de Países Bajos si bien a nombre de otra persona con el fin de despistar la labor, la investigación de la Guardia Civil Los agentes con esas investigaciones y localizando otros envíos con la misma sustancia se desplazaron los agentes de aquí de Vizcaya a la localidad de Oviedo con el fin de identificar a los receptores, que eran varios, como decimos, de los estupefacientes han logrado detener a la persona que recepcionó uno de sus paquetes y también a otra persona que figuraba como destinatario de los envíos Los dos detenidos han sido puestos a disposición judicial como supuestos autores de un delito contra la salud pública en materia de tráfico de drogas y se han intervenido más de 470 gramos de metanfetamina Esto es lo que nos traen los sucesos en esta jornada de jueves de hoy que siempre los comentamos y bueno, pues la noticia que ayer la verdad es que casi casi, voy a decir, paralizaba a ver, igual la palabra es, pero sí sorprendía no solamente a todo un país, sino incluso traspasaba fronteras porque ya el Financial Times, bueno, pues ha puesto en el día de hoy en sus titulares, bueno, pues esa posible dimisión de Pedro Sánchez Bueno, pues el presidente comunicará el lunes si continúa, ¿no?, como presidente del gobierno porque, como vamos a ver en ese tuit, ¿no?, donde se ve su carta escrita de puño y letra de letra sin, porque en un principio se pensaba que se había reunido horas antes con su núcleo duro del gobierno entre ellos, ¿no?, María Jesús Montero, Félix Bolaños ese núcleo duro, pues eso decir, ¿no?, los más cercanos al presidente Sánchez pero las últimas informaciones dicen que no que no se reunió con ningún miembro del gobierno que fue una decisión tomada de manera personal bueno, pues que tomó el presidente y habla de necesitar parar para reflexionar y también se pregunta en esa carta si merece la pena todo esto les ponemos en antecedentes, aunque ya lo sabrán el presidente siembra esas dudas de su permanencia en la Moncloa el mismo día, ayer miércoles en que un juez, bueno, pues habría diligencias contra su mujer Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios ya harto, ¿no?, de este acoso pues bueno, pues ahí estamos viendo, por cierto porque hay reacciones, ¿no?, vamos muy rápido es una de las fotos, ¿no?, de los mensajes de apoyo con Miquel Torres, el líder de los socialistas vascos bueno, que también quería, por supuesto mostrar su apoyo resumiendo, porque vamos así muy rápido y tenemos muchas, muchas declaraciones bueno, pues la última noticia porque esto ocurría ayer miércoles donde tomaba, bueno, pues ofrecía esa carta, ¿no?, la ciudadanía por esa investigación, ¿no?, por abrir diligencias contra su mujer Begoña Gómez bueno, pues ahora mismo, última noticia la Fiscalía Provincial de Madrid pide el archivo de la causa abierta contra Begoña Gómez una vamos a decir, una denuncia que forma parte o que viene de manos limpias que ahora también escucharemos reacciones Miquel Torres por supuesto al CATE de Portugalete y uno de los líderes, ¿no?, del Partido Socialista en nuestro territorio también un tuit que veíamos de Neko Andueza el secretario general del Partido Socialista aquí en Euskadi, que luego le vamos a escuchar de viva voz y antes de todas estas reacciones, bueno, comentar que también es que más a más, es que no solamente el tema judicial contra su mujer Begoña Gómez aunque ya, bueno, pues la última noticia es que se pide el archivo de esta causa, de estas diligencias contra su mujer por tráfico de influencias y es que el juez también en estos días ha reverto el caso del hackeo del móvil de Pedro Sánchez y tres ministros con ese programa espía Pegasus se reactiva la investigación tras recibir nuevos datos periciales de las autoridades francesas que permitirían determinar la procedencia de esta intervención de los teléfonos bueno, la verdad es que no están siendo buenos días ni buenas horas para el presidente Sánchez ni para su entorno ahí vemos como tiene el apoyo de, bueno, todo el partido y antes de nada vamos a escuchar a la ministra la vicepresidenta primera María Jesús Montero ella además es tajante porque esa denuncia contra la mujer de Pedro Sánchez de Begoña Gómez surge de Manos Limpias y ella es muy tajante porque dice que Manos Limpias es una organización ultraderechista también última noticia que hemos conocido hace unos instantes y es que Manos Limpias ahora dice que es que esa denuncia la puso por informaciones que iba recabando de medios de comunicación de recortes de periódicos dicho así y que claro al final los culpables no son ellos sino las personas que han publicado esas informaciones hombre pues si van recogiendo informaciones esgadas de diferentes medios recortadas y bueno con ciertas ideas pues bueno pues ahora entendemos todo bueno vamos a escuchar viendo los apoyos a la ministra vicepresidenta perdón primera María Jesús Montero donde habla alto y claro sobre esta bueno organización nos vemos muy bien donde viene Manos Limpias Manos Limpias es una organización ultraderechista que todos aquellos que están en contacto mínimamente con los medios de comunicación la conocen es evidente que era una denuncia falsa que era una denuncia fundamentada en titulares de prensa fabricado expresamente para posibilitar titulares para posibilitar denuncias y aquí lo grave y lo yo diría más peligroso es que los partidos políticos de la derecha de la ultraderecha se hagan eco de estas cuestiones sabiendo a sabiendas de que son falsas pidiendo explicaciones al presidente o aprovechando esa situación para atacar para agredir pues ni más ni menos algo que siempre había sido sagrado en la política española ¿no? que solamente evaluar al entorno de los presidentes o de los políticos si tenían implicación con alguna circunstancia que se producía en la vida pública cosa que en este caso como hemos dicho desde el primer momento la denuncia ante la oficina de conflicto de interés no prosperó se archivó era una denuncia falsa si ahora mano limpia está reconociendo que su denuncia es falsa bueno pues yo creo que pone de manifiesto el sentimiento del presidente bueno un sentimiento que ha hecho bueno pues que como decimos se revolucione toda la actualidad hace política ha paralizado toda su agenda la decisión la comunicará ante los medios de comunicación el próximo lunes 29 de abril mientras tanto ha cancelado todos los compromisos que tenía si están interviniendo ¿no? su vamos a decir su entorno los diferentes ministros como hemos escuchado a la vicepresidenta primera María Jesús Montero pero el presidente ha dicho que la comunicación bueno que comunicará su decisión si dimite o no el lunes ante los medios de comunicación y como decimos reacciones en todos los sectores en todos los también partidos políticos la mayoría de apoyo otros ¿no? luego escucharemos evidentemente el que no líder del partido popular pero sí que en una bueno pues en una intervención en una visita en el Goibar en una bueno pues cooperativa que ha realizado esa visita Iñigo Urcullu pues hombre era obvio que se le iba a preguntar sobre esa valoración de la carta que ayer se conocía bueno pues por la tarde y que bueno como decimos está siendo uno de los temas o por decir el tema estrella a nivel político Urcullu se ha manifestado hasta esta bueno pues esta situación de esta bueno pues posible dimisión o no la decisión de Pedro Sánchez califica el momento una situación de muy delicada y también y además bueno ahí ahí lo deja también una situación muy extraña resulta todo muy extraño y creo que lo más prudente y sensato es por el momento esperar a lo que sea la decisión que Pedro Sánchez pueda adoptar y transmitir o comunicar estamos ante una situación que creo que es muy delicada y que por lo tanto cualquier interpretación cualquier valoración sin saber de lo que pueda ser su decisión es también un punto arriesgada me parece que es fundamental la estabilidad a la que he querido apelar siempre y en todo caso bueno pues una vez de que conozcamos la decisión yo creo que es cuando corresponde hacer las valoraciones estar cinco días esperando ¿cómo lo valora? no valoro me atengo a lo dicho y prefiero esperar lo que sea la decisión y la comunicación de la misma y hacer la valoración sobre lo que yo mismo pueda pensar de lo que está sucediendo ¿ha hablado que le parece extraño la reacción del presidente la denuncia? todo es muy extraño la propia denuncia la reflexión anunciada por el propio presidente dándose este tiempo la manera de comunicarlo la vía por la que lo comunica el tiempo en el que nos hallamos todo es muy extraño bueno pues todo es muy extraño en palabras de la indacaria en funciones Íñigo Urcullu bueno pues ya se conocen se va conociendo un poquito más cómo está la situación la fiscalía de Madrid ¿no? ha pedido que no se siga en este procedimiento contra la mujer de Pedro Sánchez contra Begoña Gómez porque la denuncia de manos limpias pues se basa en vamos a decir en comunicaciones o en recortes o en formaciones recogidas de otros medios y no tiene tampoco ninguna base sólida pero bueno el daño ya está hecho la decisión o la comunicación ya está ahí ayer mismo en esa carta que veíamos ¿no? aquí en las tardes de Tele 7 de Pedro Sánchez y Arán puede decir no, Arán no que bueno pues se irá adelante dice que además es un acoso y derribo constante contra su persona y bueno pues se va a tomar estos días de reflexión para ver si merece la pena seguir en esto seguir en política bueno pues personas que mantienen esa incredulidad ¿no? como el señor Íñigo Urcullu ¿no? la indacaria en funciones que dice bueno que le parece todo muy extraño a también en reacciones de absoluto apoyo en este caso Neco Andueza saben ha sido durante todos estos días candidato Lenda Cari por el partido socialista de Euskadi secretario general de los socialistas y socialistas vascos ha querido mostrar por supuesto su apoyo cerrando filas la verdad es que está recibiendo el señor Sánchez el presidente muchos apoyos y uno de ellos es el de Neco Andueza quiero desde aquí y en nombre del conjunto de las y los socialistas vascos expresar todo mi apoyo y todo mi cariño a Pedro Sánchez y a su familia en unos momentos especialmente dedicados lo ocurrido en los últimos días no es más que el colofón de una campaña de persecución que lleva meses en marcha y en la que se han cruzado todos los límites de la decencia la discrepancia política la crítica el control al gobierno y a sus dirigentes nada tienen que ver con el insulto las mentiras y el acoso al que están siendo sometidos el presidente Pedro Sánchez y su familia por parte de la derecha y la ultraderecha y le señalo directamente a ellos no vale escudarse la libertad de prensa o la independencia judicial el PP y Vox son responsables directos de haber alimentado y liderado de todas las formas posibles esta infame campaña de persecución no todo vale en política no todo vale a la hora de hacer oposición a un gobierno legítimo en democracia porque por encima de políticos somos personas y cuando se cruzan ciertas líneas rojas después es muy difícil desandarlas espero de corazón que la cordura vuelva pronto a la derecha española mucho ánimo presidente bueno pues palabras de ánimo del secretario general del partido socialista en Euskadi del líder de los socialistas vascos muy diferente es bueno pues el tono que muestra el líder de la oposición del partido popular Alberto Núñez Feijó que bueno pues ha tenido esas duras palabras para el presidente Sánchez afirmando que no está a la altura de estar al frente de un gobierno y le acusa además más a más de montar un espectáculo de adolescente ni ayer ni hoy ni el próximo lunes ha estado a la altura que merece este país el presidente del gobierno de España no puede dimitir como quien se va de puente porque no le dan suficientemente la razón el presidente del gobierno de España no puede montar un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya y que no se enfade ser presidente es algo más serio ser presidente es rendir cuentas ante los ciudadanos también cuando las circunstancias son incómodas ser presidente es mirar por los demás en lugar de hacerlo continuamente por sí mismo y añado señor Sánchez ser presidente del gobierno de España claro que merece la pena solo que no a cualquier precio ni de cualquier manera la pregunta no es si merece la pena ser presidente del gobierno de España la pregunta es si merece la pena hacerlo como usted creo que hoy más españoles que nunca comparten conmigo la respuesta bueno y cambiamos un poquito de asunto vamos a hablar también de deporte y nos acercamos en este caso a Eibar porque tenemos una cita el próximo domingo 5 de mayo y llevan 53 ediciones del memorial valenciaga una cita que bueno reúne a los amantes del ciclismo y que sirve como colofón a varios fines de semana de gran relevancia para el ciclismo guipuzcuano uno de ellos además también el próximo miércoles 1 de mayo donde se va a celebrar una clásica que bueno pues recorre también el municipio de Legaspi la zona de Legaspi son vamos a decir hay novedades porque sí que en otras ocasiones no se ha disputado tan tarde en las fechas un 5 de mayo pero bueno pues por causas x se disputa como decimos el próximo fin de semana dicen que además y lo vamos a escuchar que es la prueba más bonita de Eibar con salida a las 9 de la mañana desde la Plaza Hunchada y van a competir 26 equipos que deberán recorrer los más de 160 kilómetros que consta los que consta la prueba con 5 puertos de montaña divididos además en 2 bucles y con una primera y rápida vamos a decir zona de extensión donde los equipos puedan ir al ataque porque dicen que además es una prueba competitiva y bastante exigente vamos a ver en resumen la presentación de esta nueva edición del Memorial Valenciano se ha tenido que hacer un gran trabajo de cocina para intentar solucionar los problemas del pasado año bestaldetik ahorten de aquí suenes Ibarco Club Deportivo eun urte bete ditxu beraz sorionakere mendeluse bateko lana trasfortzugatik biurte barru gukere eun urte beteko ditxugu tonek imatera equitaldi esberiñá cantola tuco ditxugu ospatzeko bealdan besalán esta edición del Memorial Valenciaga repite el recorrido del pasado año que volvió a retomar el paso por el gueta hacia Vizcaya la única diferencia con respecto a pasadas ediciones es el cambio de fecha que por diversos motivos nos hemos visto obligados a recolocar en el calendario estatal y provincial la próxima semana las carreteras guipuzcoanas volverán a estar repletas de aficionados disfrutando de dos de las carreras más prestigiosas de la Copa de España como son el 1 de mayo en Santicuts en Legazpia y el domingo 5 esta 53 edición del Memorial Valenciaga el interés que tenemos aquí en Eibar o el gusto que tenemos en Eibar por el ciclismo creo que queda evidenciado y desde luego si hablamos de ciclismo en Eibar tenemos que hacer mención a la prueba que presentamos hoy que es el Memorial Valenciaga la edición número número 53 porque a lo largo de este medio siglo de más de medio siglo que lleva se ha convertido en una de las pruebas más importantes que tenemos aquí en la ciudad y además se ha convertido en el trampolín en el trampolín principal para llegar a la élite del ciclismo de muchos ciclistas en el ámbito en el ámbito amateur esto no habría sido posible esto no habría sido posible estos 53 años no habría sido posible sin la participación del club ciclista Eibarres y yo desde aquí quiero de alguna forma agradecer a Ángel en este caso al presidente y en fin a todos quienes forman parte del club ciclista Eibarres el esfuerzo que hacen para sacar adelante estas pruebas que en fin que tienen desde luego un gran arraigo pero también mucho trabajo por detrás y al final el hecho de que esta prueba tenga este arraigo esta importancia y que al final pues haya tanta gente en la calle disfrutando del ciclismo desde luego se lo tenemos que se lo tenemos que agradecer al club ciclista y simplemente desde el ayuntamiento decir que seguiremos apoyando y seguiremos estando detrás del club pues bueno en lo que nosotros desde luego podamos económicamente logísticamente en lo que sea apoyando para que esto sea así sin más no me voy a no me voy a alargar mucho simplemente agradecer también a los ciclistas desearles mucha suerte en la prueba del día 5 de mayo y bueno de alguna forma que sirvan estas palabras también como invitación a la ciudadanía para que nos acompañe también en esta prueba lo mismo que sucedió en la última prueba de la Hichulía que tuvimos hace un par de semanas bueno pues que pase que pase lo mismo y que también nos acompañe toda la gente que salga aquí a la ciudad y pueda disfrutar de esta prueba es una de las pruebas más importantes y no la más importante del calendario aficionado se suele decir que bueno y es una realidad que el que gana el Valenciaga pues bueno prácticamente tiene pie y medio en el profesionalismo y yo iría un poco más allá yo diría que el que consigue destacar y lucirse en el Valenciaga gane o no gane demuestra que es un gran corredor y que tiene futuro en el profesionalismo y sin ir más lejos el año pasado Mintegui hizo segundo y este año lo hemos visto en la Hichulía con el Euskaltel con los mejores corredores del mundo entonces como he dicho antes para destacar en el Valenciaga tienes que ser muy ciclista y bueno eso da la calidad que tiene esta prueba bueno y tenemos una cita el próximo viernes 3 de mayo del 3 de mayo al 11 de mayo una nueva edición y van 30 del festival de cine fantástico el FANT organizado por el ayuntamiento de Bilbao como decimos soplamos 30 velas de este festival de gran calado como decimos nacional e internacional la programación muy completa además con esos premios que se otorgan no solamente en la sección oficial sino también el premio estrella del cine fantástico a los cineastas Pedro Lea y Lamberto Brava va a haber varias proyecciones incluso también como decimos actividades paralelas porque se han ido calentando motores con proyecciones enmarcadas en el ciclo Prefante y con el anuncio como decimos de todo lo que engloba este festival pero realmente de manera oficial arranca el próximo viernes 3 de mayo en una gala que se celebrará en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao va a haber galardones varios por supuesto en las diferentes secciones pero nos hace mucha ilusión que en la sesión de apertura este año el festival entregará los premios fan de honor a Javier Botet y a Iván Miñambres nuestro portugalujo favorito ganador de varios Goya un auténtico genio y que bueno pues la gala como decimos será el próximo viernes en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao vamos a escuchar un poquito los detalles resumidos ahí vemos como Freddy Krueger hace de las suyas con el director del Festival FAT y con el responsable de contenidos del festival vamos a escucharles va a haber representación de cuatro de los cinco continentes en esta sección oficial con 18 largometrajes y empezando por más cercano pues el cine va a tener su presencia en la sección oficial primero con la película Debian que presentaremos en rueda de prensa el domingo 5 dirigida por el catalán Daniel M. Camero pero que está producida por dos productoras vascas como son Amalia Films y MediaTac y este año vamos a tener un bono especial por el 30 aniversario del festival vamos a poner a la venta desde el próximo martes día que se pone a la venta todo el resto de entradas también vamos a poner a la venta 30 bonos por 50 euros son los bonos especiales del festival que incluirá la entrada a todas las películas y a un recuerdo conmemorativo de lo que es el tendrán algún regalo para nuestros seguidores más fieles por lo tanto les recomiendo que se den prisa porque de esos habrá solo 30 euros especiales en este 30 bonos especiales en este 30 aniversario y cuando se agoten lo que habrá son bonos de 35 euros que harán acceso a 10 películas y como decía pues el salado se queda siendo gratuita continuamos con la apuesta del Ayuntamiento de Bilbao porque la cultura sea lo más sostenible posible una vez más tenemos un certificado de ronca de ronca garbía otorgado por IOVE y queremos que nuestro público también sea consciente de la necesidad de mantener la sustentabilidad durante todo el festival tanto nosotros como organizadores como el público con sus hábitos por eso hemos producido con la productora Belbaina un spot que pondremos al comienzo de todas las sesiones que también mantenga unos comportamientos que ayuden a la sustentabilidad del festival dentro de los cambios que hemos hecho este año uno de ellos sería empezar un poquito antes las sesiones hemos considerado que empezar a las 4 menos cuarto era una hora prudencial para todos porque bueno eso nos daba un poquito más de margen para hacer pequeñas cubanéis con los invitados que últimamente y debido a que las películas son más largas bueno pues nos estábamos quedando sin tiempo entonces bueno pues hemos adelantado un poquito gracias a los Golem y podemos empezar un poquito antes lo cual bueno pues nos va a facilitar lo que os comentaba hemos sometido a un proceso participativo con nuestros seguidores en redes sociales para poder ver películas para ver qué películas querían ver y bueno pues entre ellas ha salido Excalibur que bueno pues que que se podrá ver el sábado día 4 de mayo día 4 de mayo a las 12 el domingo 5 aprovechando el 25 de aniversario podemos ver a las 12 Matrix entonces bueno pues eso serían un poquito las proyecciones especiales que tenemos el sábado y el domingo a la mañana el premio Fantrovia como figura emergente en el cine de género este año decae sobre la directora francesa Céline Rousset por En la tienda en la nuit la cineasta habla sobre habla sobre la figura simbólica del vampiro la mezcla de géneros y la imposibilidad de la interpretación de las falsedades normativas de la sociedad es una película que está a caballo entre película de vampiros una teen movie y una película familiar y cuenta con claras referencias con directores como como George Romero William Fredklin o Catherine Bigelow la película viene procedida tras su paso por festivales como Venecia o Sitges y se estrenará en Francia el próximo mes de junio Lamberto Bava este año recibirá el premio Estrella del Fantástico es director de cine italiano creo que reconocido internacionalmente por su contribución distintiva al cine de género de Tardor al thriller y al género fantástico en general procede de una familia de cine destacada es hijo del legendario Mario Bava Lamberto heredó el amor por el cine de género desde pequeño y estará con nosotros para recoger el premio a lo largo de su carrera Bava ha dejado una impronta única en su estilo visual y su capacidad por crear atmósferas terriblemente inquietantes y tensas películas como Demons y Demons 2 aquí veremos Demons escritas en colaboración con el gran Darío Argento se han convertido en clásicos del cine de Tardor italiano destacando por su estética visual atrevida y poderosas narraciones con su sello distintivo y particular enfoque y pasión por el arte del cine Bava ha influido en las generaciones posteriores de cineastas y deja un legado perdurable en el mundo del cine de género como homenaje a su padre Mario Bava podremos ver Bahía de Sangre un hacha para la luna de miel y shock que está codirigida por Mario y Lamberto La sección de panorama fantástico en esta edición está compuesta por siete películas Placa Mae que es una brasileña Codone es un máquina dirigida por el gran director bilbaíno Norberto Damos que vendrá también como siempre a presentar su película El día es largo y oscuro que es una coproducción mexicana francesa y colombiana Scarlet Blue que es una película francesa He soñado con olas el del español Daniel Moreno Las nubes del argentino Eduardo Pinto y El escuerzo de Augusto Sinay El segundo estrella fantástico recaerá en esta ocasión por el director bilbaíno Pedro Lea era una gran asiento pendiente del festival y estamos contentos de poder rendirle homenaje durante esta edición Sus primeros trabajos como aficionado lo realizó en 8 y 16 milímetros y antes que director de cine fue crítico de revistas cinematográficas Durante el festival podremos ver sus películas El bosque del lobo La casa sin fronteras No es bueno que el hombre esté solo y el cortometraje Zambiaguna Un año más extenderemos nuestra colaboración con Filmin donde tendremos un canal con una pequeña selección de cortometrajes que están pasando este año por el festival así como largometrajes que ya han pasado en otras ediciones Y bueno ampliando la colaboración que llevamos ya años con EITB en esta edición contaremos también con un canal en la plataforma Primeren Primeren estrenará a partir del 2 de mayo Hilario Gustiak que es la película inaugural del FANT dirigida por Igor Negarleta y que participa con un importante elenco como Ichiari Tuño José Mengochea Sorione Guileor también en Primeren estará un ciclo de Pablo Urquijo con Herdementari y con ocho cortometrajes como son Dardar Nahara El Bosque Negro Monsters Hoyas Picosera Jugando con la Muerte y El Pez Plomo Bueno y seguimos con más temas en esta tarde de jueves en las tardes de Tele7 jueves que se ve casi a fin de semana y que ya estamos ahí con las fiestas en mente hemos pasado algunas algunas ya han terminado y otras pues van a comenzar en breve como son las fiestas de Grucheta de Cruces del 10 al 19 de mayo las fiestas de Artegavitia y las fiestas de Retuerto y como siempre apoyando a las fiestas de los barrios apoyando a los comercios de hostelería los comercios establecimientos locales de servicios está ABK para contarnos una campaña que arranca hoy que las inscripciones están ya abiertas y que también las personas que bueno pues vayamos a estos locales desde el día los comercios que vamos las fiestas pues vamos a tener nuestra recompensa damos la bienvenida a Esther Magath presidenta de ABK Esther buenas tardes Arracha León Arracha León buenas tardes y es que ya tenemos el ambiente de Jota el ambiente de fiesta que está aquí que somos muy muy fiesteros y fiesteras y tenemos la suerte Esther que Baracaldo tiene muchos barrios y cada uno además su identidad efectivamente su identidad y sus fechas de fiestas bueno empezamos desde enero o sea no hace falta ni que llegue el calorcito desde enero ya con las de San Vicente que ya tuvieron toda su explosión de alegría volcándonos en nuestra clientela tratando de pues que descubran su barrio lo que tienen cerca los rincones que no visitan habitualmente en las rutas de siempre y pues bueno regalándoles premios y repartiendo alegrías unos a otros ¿no? al final lo que ocurre en Baracaldo es que tenemos una riqueza de barrios que nos permite tener bueno pues como unos fuegos artificiales empezamos en enero pim pam pum pim pam pum hasta que ya bueno explosión en el final del verano y ya luego la Navidad o sea es que es todo seguido todo seguido después de las de San Vicente pues las de Luchana que ya estamos preparando para entregar los premios de los sorteos del sorteo que se ha hecho entre los clientes es eso la para con el sorteo de mensual que haremos a primeros de mayo y seguidito pues eso las de Grucheta que siempre hacen una especie de prefiestas y tienen un poquito más de espacio del 10 al 19 y las inscripciones ya empezando con este o sea continuando con esta zona pues empiezan ya está el formulario abierto y pueden participar como siempre todos los que los que quieran sean asociados o no los asociados pues la mayoría ya estamos ahí volcados como siempre siempre yo creo que todos los establecimientos hosteleros y comercios y de servicios se vuelcan yo creo en las fiestas de la zona todos participamos de manera individual pero bueno el hecho de hacerlo en grupo también pues bueno nos da como un empaque como un poco más de pues como una peña como una cuadrilla la cuadrilla de los comerciantes hosteleros que están todos invitados como comentas estar asociados bueno que ya están en la beca que no bueno pues no no tienen que pagar nada que están incluidos en la cuota como asociado luego también hay otra manera de participar que es asociado de manera digital por abk y luego bueno pues el asociado no asociado de abk que también tiene otro coste si bueno al final de lo que se trata es de que todos tengan la oportunidad de participar y bueno pues el que no es asociado se puede asociar por supuesto no hay ningún tipo de impedimento ni por tiempos ni nada si se asocian hoy y las fiestas empiezan mañana pues pueden participar igualmente con su cuota y el que no quiere asociarse por el motivo que sea pues puede participar de una manera libre con un coste diferente son 50 euros en la inscripción con los impuestos incluidos y bueno ahí entra pues dentro de las tres actividades que hacemos que yo creo que son interesantes y son de bueno pues muy agradables y divertidas para todos digamos que nos extendemos un poco más en la fiesta a parte del fin de semana y vivimos también aunque nos toque currar pues también la fiesta y la diversión y la satisfacción de dar premios a nuestros clientes que es lo que más nos gusta ¿Cuál es un poco el objetivo? porque se trata de vivir ese ambiente festivo pero también dar a conocer dar esa oportunidad a gente que quizás no es de la zona porque bueno pues acude a las fiestas porque hay esa promoción festiva dar a conocer también lo que se mueve en el tema de la hostelería y de comercio efectivamente ya no solo a ver a visitantes de otros municipios fuera de Baracaldo incluso dentro de nuestra propia ciudad pues siempre pues igual te mueves un poco por unas rutas igual no justamente tu barrio pero tu barrio y el del cole del crío no sé por poner un ejemplo o donde entrena pues al final siempre sitios que desconoces Baracaldo es grande tiene muchos lugares interesantes por supuesto establecimientos repartidos por todo el municipio que tienen atracción interés y mucha variedad de oferta y complementarios unos a otros y en fin la mejor manera de conocerlo pues es a través de la diversión y bueno de la oferta la oferta pues se puede hacer por muchos canales y pues uno más es participar en las fiestas participar de manera individual y también pues de manera colectiva que yo creo que es interesante para todos Esther no es la primera vez que se hace esta campaña el año pasado también ¿no? tuvimos esta campaña de este apoyo ¿no? a las fiestas de los barrios Sí, efectivamente nosotros desde un principio empezamos colaborando con algunas fiestas y hemos ido extendiendo a medida que hemos tenido más asociados de diferentes zonas que también ellos mismos nos van demandando que hagamos cosas en fiestas y tal pues bueno es una manera de alguna manera llevarle una continuidad en el tiempo programarlo bien con tiempo de manera anual porque más o menos las fechas de fiestas suelen ser parecidas aunque pueden variar unos días arriba abajo pero nos acoplamos bien o procuramos acoplarnos bien y dar cabida a todos y ofrecer pues bueno algo interesante que sea divertido y que no suponga tampoco una locura para los establecimientos para que les permita pues bueno ofrecer su gran calidad y servicio siempre Esther hay diferentes opciones dentro de esta campaña que como decimos las inscripciones arrancan hoy mismo y que van a bueno pues estar presentes en las diferentes fiestas de los barrios recordemos la más inmediata de Grucheta de Cruces el 10 de mayo arrancan luego también será Arte Agavitia en el mes de junio y en el mes de julio es retuerto ¿cuál van a ser esas actividades esas acciones? porque como decimos no solamente salen recompensados premiados los establecimientos locales comerciales locales hoteleros sino también el propio público que participamos ¿no? efectivamente además el público en general no tiene que estar justo en el distrito ese del barrio igual que en los establecimientos justo en ese distrito del barrio pues tampoco si tienes una creencia especial por esa zona o un interés de visibilizarte también o estás cerca en fin eso cada uno lo puede valorar perfectamente puede participar no hay restricciones para ello lo que intentamos es siempre hacernos ver enseñarnos mostrarnos nuestras bondades y tratar de bueno de recordar otras rutas y otros lugares que poder visitar y donde poder acudir a obtener servicios productos y pues una atención cercana y personalizada que es lo que siempre los establecimientos de Baracaldo conseguimos ¿no? para eso pues ¿qué intentamos? integrarnos también en los propios elementos de la sociedad de nuestro entorno de ocio de diversión y de cultura y de deporte en este caso las fiestas pues tenemos que hacer escaparates y decoración de fiestas y ponernos pues todos ahí a tope que se vea que estamos ahí a tope con el barrio la decoración y los escaparates tienen su premio los establecimientos que participan en la campaña pues lo que hacemos es juntar todas las fotos que las enviamos todas a un grupo de WhatsApp que hacemos específico para ello y se cuelgan en la web y luego ahí se votan se votan por el público por nuestro público para que bueno pues ya sabes hay que tratar que la clientela y todos los que nos visiten pues recordarles que pueden votar que van a tener premios el votar tiene recompensa ¿no? sí, sí claro hombre por supuesto que sí el ganador del concurso de decoración escaparates el establecimiento ganador obtiene una entrevista durante el E7 que siempre es una recompensa muy interesante y muy para aprovechar para pues bueno a través de un medio importante de nuestra ciudad que se nos vea y el ganador puede ahí espallarse y dar a conocer sus productos sus servicios etcétera y el público que vota pues tiene su premio también se sortea vale de compra para consumir en los establecimientos participantes y unos juegos de toalla de la vara caldosa abordados así que ánimo oye por dar un poquito vamos a ser buenas Esther dar un poquito alguna pista en otras ocasiones que hemos ido a grabar ese establecimiento y hemos visto que estaba decorado para fiestas oye la imaginación al poder pueden valer pañuelos de otros años de fiestas puede ser la mascota en tamaño gigante XXL que también era un buen reclamo estamos ocurriendo en cruces la hormiguita bueno la hormiguita que era gigante que en el local que fuimos a grabar tenían todavía la hormiguita la mascota el machinsalto sí bueno es hormiga o es un saltamontes es un saltamontes pero bueno madre mía lo van a matar en cruces vamos a ver vamos a ver que tampoco igual estaba disfrazado es que era si era como una mezcla a mí me parece sí es verdad era un saltamontes con chapelas y ahora que me estoy acordando madre mía me parece una hormiga bueno perdónenme la gente de cruces poner camisetas bueno damos ahí pistitas porque bueno el tema de los pañuelos está muy bien de otros años el tema de poner el tema de la mascota bueno y otros elementos es decir poner un poquito de imaginación un poquito de así ¿no? de empeño de ganas y oye que se llevan el premio imagino que bueno durante todos estos días se irán mandando esas fotos la votación bueno todas esas imágenes estarán en la web de ABK ¿verdad? para que la gente pueda votar eso es en la web de bueno sí en la web de ABK se va el enlace directamente a la página de escaparates y ahí se puede votar bueno también hablando de imaginación tenemos que bueno pues imaginar o dibujar ¿no? mejor dicho no solamente como oye las fiestas de nuestro barrio cómo son qué nos no sé qué nos viene a la mente cómo las vivimos cómo las disfrutamos vamos a dibujarlas también hay un concurso de dibujo muy chulo abierto a todas las edades porque cuando hablamos de certamen de dibujo no sé por qué la gente siempre piensa que es como para gente más joven oye podemos participar hasta tú y yo eso sí yo no me salgo de la casita el árbol y así y el muñecote pero hay artísticos artistas dibujar también tiene premio ¿no? en ABK sí efectivamente hacemos una exposición de dibujos de todos los que quieran participar en los establecimientos que se apunten pues habrá las láminas para poder participar y pues bueno con el plazo que estará puesto en las bases no recordará exactamente para cruces pero pues en el final de las fiestas es cuando hacemos lo que hacemos es un sorteo con todos los dibujos en este caso no hay jurado ni nada sino simplemente el hecho de que los dibujos van a estar expuestos están en la web y estarán en seguramente en algún establecimiento que nos permita exponerlo y bueno pues para disfrute de todos que se vea la diferente visión y en qué cosas nos fijamos según la edad o según pues bueno qué personas qué cosas nos llaman la atención o queremos vivir o vivimos en las fiestas de nuestro barrio o de ese barrio hay varios premios además por los dibujos sí en los dibujos lo que hay es tres vales de 20 euros cada uno para consumir en los establecimientos participantes oye Esther por vuestra experiencia en esos dibujos qué pone claro porque cada uno a las fiestas les supone o les retrotrae pues bueno pues a poder los chiquis quizá estar más tiempo de lo permitido pasarse un poquito de la hora quizá de recogida pasarse un poco de esa hora y estar más en la plaza disfrutando de la música de los conciertos para los que somos o los jovencitos pues también poder estar con la cuadrilla porque hay diferentes concursos o concursos gastronómicos es decir cada uno puede mostrar y plasmar lo que quiera es que es todo libre efectivamente a ver yo creo que el escenario de la música es una de las cosas que más que más se suele repetir de diferentes formas unos se fijan en el escenario junto al parque y otros en el escenario y el guitarrista no sé sí que es verdad que es bastante es una cosa de las más así qué bonito qué bonito este concurso de dibujo por cierto los dibujos dónde los tienen que enviar también en los mismos establecimientos participantes incluso si quieren donde han recogido la lámina para que así lo recuerden dónde dónde lo han entregado y así no se nos escape ninguno que yo lo he entregado allí así sabemos dónde está y podemos felicitarles por esos premios luego seguimos además bueno del gran sorteo mensual que tenemos en breve de nuevo ese sorteo mensual correspondiente al mes de marzo abril abril ah bueno claro porque es el 7 de mayo cuando nos vamos a ver las caras eso es vale es verdad el 7 de mayo hay haremos ese gran sorteo mensual correspondiente es verdad al mes de abril y también fuera parte o junto al sorteo mensual también tiene haber un gran sorteo por fiestas ¿no Esther? eso es haremos el sorteo de los clientes que han participado en fiestas de Luchana haremos primero con esos digamos con los que han participado en fiestas de Luchana y luego irán al bote del gran sorteo también haremos el sorteo de las 50 banderas que tenemos pendientes de la campaña de Aupa Baraca en la que estamos inmersos con ahora mismo con la decoración de amarillo y negro que está teniéndose todo Baracaldo de Gualdinegro con esos colores de la Aupa Baraca esa campaña y esas banderas que vamos ya en breve a conocer su destinatario ¿no? el 7 de mayo el 7 de mayo conoceremos donde van esas 50 banderas de la Aupa Baraca y junto a ese sorteo gran sorteo mensual como hicimos dentro del sorteo de fiestas en cada uno de los barrios donde sean las fiestas eso es haremos pues eso al mes siguiente a primeros del mes siguiente que hayan sido fiestas lo metemos junto con el gran sorteo vamos que no vamos a parar no vamos a parar hasta no sé porque claro en enero son las de Zambi y casi casi llegamos igual hasta el mes de octubre es decir sí por ahí por ahí nada nada pues muchas vitaminas Esther nos vamos a tomar para aguantar y estamos encantados si es que hablar de fiestas nos priva Esther nos vemos dentro de poquito en el gran sorteo mensual recordar que esta campaña de apoyo de ABK a los barrios a las diferentes fiestas de los barrios ha arrancado ya para establecimientos locales hosteleros comercios que se apunten que participen y para todo el público que estoy muy atento que les iremos contando cositas Esther es que recasco como siempre gracias bueno y seguimos hablando de fiestas como decimos es que es el tema que más nos gusta y además bueno esto es un poquito más lejos más lejos entre comillas porque claro aquí Baracaldo nos pilla pues nada a dos pasos pero oye pues también que nos queremos ir a disfrutar de San Prudencio en Álava pues también nos podemos ir porque hoy ha sido el pregón que ha tenido lugar esta misma mañana como decimos las fiestas de San Prudencio y Nuestra Señora de Estibalice un acto oficial como decimos donde bueno pues arrancan estas fiestas un pregón que ha corrido a cargo de la actriz Teresa Ibáñez ha contado bueno con diferentes personalidades por parte de la Diputación Foral de Áraba y se ha realizado en la Plaza de la Provincia un lugar bueno pues muy emblemático y de gran relación con la Diputación Alavesa con objetivo también de acercar el pregón a la ciudadanía como decimos bueno no ha sido esta mañana quiero corregir fue ayer a las 8 de la tarde el pregón de inicio de las fiestas de San Prudencio de Álava AVEC en las fiestas de los barrios con la colaboración de Inguralde con el objetivo de colaborar en dar ambiente a las fiestas de los barrios de Baracaldo y dar a conocer la variedad de ubicación de los establecimientos que las fiestas que las vivirá desde lejos Felices fiestas también a quienes estos días trabajarán para que la mayoría podamos disfrutar Personal de limpieza de calles Proveedores y restauradores Seguridad Ciudadana y muy especialmente Felices fiestas a quienes las vivirán sin poder participar de los actos festivos por permanecer en centros de salud y similares a ellos y a sus cuidadores a todos sin olvidar a nadie Felices fiestas de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbali Bueno y tenemos al otro lado y es un auténtico placer y un honor volverla a ver y a escuchar una compañera como es Carme Chaparro siempre es un gustazo hablar con ella Carme buenas tardes bienvenida Buenas tardes estaba escuchándoos hablar de fiestas y la verdad es que me dais una envidia casi salgo de aquí y me voy yo a disfrutar también Carme pues nosotros encantados que ya ves que aquí lo que es en Baracaldo tenemos diferentes barrios con fiestas desde enero hasta octubre fiestas de Áraba San Prudencio también buenas fiestas o sea que tienes para elegir Estaba escuchando digo madre mía me tiro a las calles ahora mismo Sí porque la verdad es que Carme con la situación política que tenemos actual la verdad es que es mejor hablar de fiestas que de otra cosa porque vamos a hablar de castigo Carme por supuesto pero la pregunta es obligada como compañera como periodista ¿qué te parece este revuelo mediático esta carta de ayer mismo además casi a última hora pilló a muchos compañeros es más que hacían informativos y los iban prologando hasta vamos bien llegada la madrugada que estuve viendo alguno de ellos de bueno la intención de dimitir o no ojo porque se ha tomado estos días de reflexión hay gente que no le entiende incluso el propio Lendakar en función sin ningún orgullo decía que bueno que era una situación un poco extraña la manera de presentar esa carta y de tomarse tantos días y hacerlo público el lunes ¿a ti te extraña? ¿has visto una situación en toda la experiencia Carme de una situación así? hombre yo llevo ya soy ya tengo una edad llevo casi 30 años haciendo televisión y nunca yo recuerdo la dimisión de Suárez cuando yo era pequeña pero nunca es algo inédito y quizá hay algo que nosotros no sabemos que ha pasado ahí algo emocionalmente muy intenso o algo que todavía no se ha publicado y que puede salirse de control pero sí que es cierto que solo leyendo si no supiéramos nada más leyendo el texto de la carta tiene una una emoción y un sufrimiento bárbaros que quizá Carme como comentas no es algo de ahora que también igual es la como se dice la gota que colma el vaso esa bueno pues el abrir diligencias que bueno que no va a llegar a nada contra su esposa Begoña Gómez por parte de esa acusación de manos limpias yo creo que es como la gotita que colma el vaso que ya lleva arrastrando quizá que quizá esa mochila la lleva ya desde hace tiempo porque esto yo creo que es algo más que hay algo más detrás como tú comentas que quizá no conocemos o no sabemos tanto no sabemos no sabemos qué va a pasar no sabemos qué va a pasar el lunes no sabemos si va a cambiar de opinión qué tiene en la cabeza Pedro Sánchez es impredecible pero sí que es cierto que al menos los políticos que yo conozco todos te dicen que una cosa son ellos el riesgo que toman al posicionarse al hablar de temas complicados y al tomar una posición ideológica sobre esos temas y otra cosa son sus familias y que las familias siempre tienen que quedar al margen de todo lo que hace el familiar que es político y muchos políticos sufren mucho más que por los ataques hacia ellos por los ataques hacia sus familias ataques injustificados me acuerdo cuando a la que era vicepresidenta del gobierno a Soraya Sáenz de Santa María le rodearon la casa y le hicieron un escrache en la casa su familia no tiene la culpa de nada una cosa es el político y tú puedes votarle o no votarle y para eso están las urnas y para eso está la democracia y otra cosa es la mujer o el marido los hijos los padres y eso tiene que quedar siempre al margen Salvando las distancias no quiero hacer no me entienda mal ninguna comparación comparativa pero bueno pues también los periodistas Carmen al salir en televisión al ser escuchados en radio es decir esa exposición pública es una exposición que la asumimos nosotros porque oye nos gusta pero es un trabajo y bueno pues está en nuestro ADN y al final somos nosotros con nuestros nombres y apellidos pero claro luego también están muchos periodistas que ya no habéis sufrido también ese acoso pero las familias es decir el entorno no sé si te ha pasado a ti alguna vez Carmen de traspasar esa línea es decir hay gente que sales en televisión eres popular se acerca de manera la mayoría muy educada allí es una maravilla cuando te paran desde el plató te dicen oye te he visto me ha gustado qué bien o no me ha gustado pero se acercan de manera educada pero no siempre es así ¿no Carmen? como dices tú afortunadamente toda la gente o la mayoría de la gente que se acerca es gente muy amable muy educada les ves incluso que cuchichean que tienen miedo a acercarse no acercarse pero como en todo pues siempre hay gente que tiene un perfil de acosador o de acosadora que se fija en ti se centra en ti yo tuve a uno al que tuve que mandar pues me ha estado acosando durante 12 13 años con decenas de perfiles falsos y yo aguantaba ciertas cosas pero cuando ya empezó a decirme a mandarme la dirección de mi casa a la dirección del colegio de mis hijas a decir que mis hijas iban a recibir mi cabeza cachitos primero la lengua y luego el resto de la cabeza en partes en esta dirección que era la dirección de mi casa pues ahí ya sí que tuve que actuar y tuve que llevarla ya te digo dos veces a juicio mis hijas todavía son pequeñas y afortunadamente pues la profesión que tenemos tú y yo o la parte de la profesión que tenemos tú y yo hace que no no nos signifiquemos políticamente es decir nuestro trabajo es mucho más neutral porque es mucho más informativo pero hay profesionales que dan la cara y que sí que tienen una significación política o una significación mucho más ideológica y que y que bueno y que lo sufren ellos ya lo saben pero sus familias siempre 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 las familias tienen que quedar al margen siempre se trata como decimos Carmen de respeto de humanidad en este caso sea del color que sea bueno la mayoría han sido apoyos a Pedro Sánchez otros no pero bueno como decimos simplemente hay que tener un poquito de humanidad y eso está está claro Carmen vamos a hablar de nuestro libro que si no seguramente te me roben digan oye que tienes porque tienes hoy una tarde super AGTR y no hablamos todo el día mira que voz ya me imagino Carmen está siendo una jornada muy intensa pero también bonita que vienes aquí al norte a este tiempo tan cambiante que también tenemos presentando castigo con castigo Carmen recuperas algunos de los personajes de la anterior novela de delito esto tiene visos de continuidad de una trilogía o depende también de lo que te pidan el público los personajes y te dejas llevar te dejas fluir pues yo me dejo llevar yo me dejo fluir eso depende de lo que me pida el cuerpo me pidan las tripas yo me pongo a escribir y salen van saliendo las cosas escribo sin un guión sin un esquema a veces tengo claro que hay un punto al que quiero llegar pero no como ni con qué personajes ni qué va a pasar entre medias entonces de momento está castigo ya veremos por el final dejé un final como que venga va va a tener que haber una tercera parte me comprometo pero pero castigo es una novela de la que estoy especialmente orgullosa yo creo que es mi trabajo más redondo hasta la fecha y es una no solo es un thriller que te atrapa que te hace leer una página tras otra y dices venga como son capítulos cortos es un capítulito más venga tres porginas más sino que que además te engancha a las tripas porque al final en la vida todo son emociones y lo que importa es lo que te pasa pero también las emociones con las que encaras las cosas y como yo soy muy sufridora y sufro por todo y soy muy emocional pues entonces hago terapia y en vez de ir al psicólogo me la escribo en los libros y así cuando lo leo digo esto es lo que me pasa fenomenal fenomenal fíjate Carmen que hablando de eso de emociones de alguna de las se habla también de la culpa en esta novela pero algo que también va a impactar mucho y que no siempre es fácil mostrar contar o escribir es y fíjate me cuesta hasta decirlo la muerte de un menor la muerte de un niño Carmen cuando incluso vemos ficción normalmente siempre los casos la mayoría de los casos se resuelve se encuentra no llega o no se ve en este caso tú te has lanzado y fíjate pocas veces se habla de la muerte de un niño eso imagino que habría sido también complicado para ti que además eres madre es muy complicado porque yo de alguna manera siento las emociones de los personajes quizá por eso mis personajes son tan reales porque cuando se lo pasan bien el lector se lo pasa fenomenal y cuando sufren pues el lector también sufre por lo tanto yo he sufrido siendo madre escribiendo esto pero de alguna manera también es es un alivio porque en las noticias contamos cosas muy duras y lamentablemente he tenido que contar y hemos tenido que contar muchos fallecimientos de niños sobre todo asesinatos y cuando cuentas estas cosas desde el fallecimiento más absurdo que es un padre dando marcha atrás con el coche y atropella a su hijo o cada verano algún padre o alguna madre que porque vamos como vamos por la vida se deja su bebé en la parte de atrás del coche y el niño la niña muere muy rápido porque se alcanzan temperaturas brutales muere muy rápido deshidratado o asesinatos entonces lo que yo cuento es real y ha pasado y duele y me voy a casa y pienso los padres que horror pero como lo que estoy escribiendo en la novela es ficción de alguna manera estoy tranquila porque digo venga es que esto no ha pasado no tengo por qué sufrir por esto no tengo que irme luego a la cama pensando qué horror cómo estará esa familia cómo lo estará pasando la primera noche sin su niño qué tristeza pero cómo se recupera cómo y y de alguna manera me alivia saber que lo que hay ahí al menos la trama argumental porque hay muchas cosas que son de verdad en la novela y que han pasado de verdad pero al menos la trama argumental es ficción y no no hay ningún niño que haya sufrido lo que yo escribo en la novela eh carme hay de nuevo personajes que conocemos como si el personaje de Santi que tiene su alter ego que es delito eh Berta es decir esos personajes tan diferentes tan dispares pero que conviven en el universo donde tú les les pones ¿no? les lanzas y que son como tus criaturas ¿no? tus pequeños bueno yo no sé si les lanzo yo y mando yo sobre ellos o mandan ellos sobre mí ah también porque luego hacen lo que les da la gana una vez voy escribiendo y ellos hablan y a veces yo pienso hacer una cosa en un capítulo y voy escribiendo los diálogos y me encuentro con que se están diciendo la cosa contraria ¿no? y eso es lo divertido y lo que me encanta pero sí recupero a los personajes de de delito eh que tanto gustaron que tanto fascinaron a los lectores aunque esta es una novela independiente se puede leer sin haber leído la anterior de hecho los lectores que hayan leído la anterior sí que van a disfrutar un poco más porque van a ver la evolución de todos esos personajes ¿no? pero luego hay personajes nuevos maravillosos como dos dos policías que son interrogadoras y tiene hacen unos interrogatorios absolutamente surrealistas surrealistas y el lector se lo va a pasar bomba menos son interrogatorios maravillosos menos si eres el malo y estás ahí delante ¿no? porque te hacen confesar siempre pero las dos están como una cabra y en el libro en medio del sufrimiento siempre coloco pinceladas para que el lector ría para que el lector vea que la vida todavía es bella y para que para que sobre todo para que haya esperanza Carmen hablas también de un mundo que conoces muy bien que es el mundo televisivo pero de una manera pues no sé si muy real esperemos que no pero bueno pero sí desde dentro es decir lo que bueno pues se puede hacer para subir las audiencias ¿no? el sufrimiento de incluso una compañera para subir las audiencias ¿no? una presentadora que llore que saque todo para que suba las audiencias e incluso compañeros que se van a matar y que son capaces de todo es decir esto es ficción pero también habrá casos en los que no se sea así pero casi casi ¿no? bueno las novelas siempre son la realidad llevada al extremo aunque hay veces en las que la realidad supera la ficción pero a mí me gusta poner al espectador en este caso al lector un poco no por encima de lo que está pasando en la televisión y el lector que que solo ve esta parte de la pantalla y que solo ve lo que le muestran las cámaras de repente está aquí arriba y ve como funciona ¿no? todo el teatro porque un contertulio y otro no continuamos en las tardes de Tele7 y queda muy poquito estamos ya calentando motores bueno se está preparando ya todo y estamos hiper preparados y preparadas para la gran fiesta de los 80-90 organizado por Radio 7 Tele7 con todo el equipo con bueno pues hay que decir con los mejores del mundo mundial que saben de esto un montón con José Nacio Pinto Pinto buenas tardes Arracha León buenas tardes y Robert Rodríguez que va a estar también ahí efectivamente Roberto Rodríguez Arracha León Robert Arracha León espero que nos estés viendo bueno Robert ojo que creo que estaba algo algo haciendo con el tema de Operación Triunfo ah ah se alucinan sorpresas que me ha dicho te voy a preparar un pedazo de reportaje y yo que lo sé y yo que lo sé y tú que lo sabes ahí como sois no me ha querido contar más bueno así que nada dejamos porque creo que será mañana y lunes lo mostraremos así que bueno estaremos ahí muy pendientes y el sábado Plaza San Roque en Portugalete efectivamente juegas en casa sí la verdad es que estar en casa impone mucho pero muy preparados con muchas ganas de fiesta y es verdad que llevamos preparando esta fiesta en Portugalete desde hace bastantes semanas bastante tiempo yo creo que prácticamente ya desde hace un año comenzamos ya a preparar la siguiente fiesta es cierto que siempre estamos preparados para una fiesta como nos gusta si mañana me decís mañana hay fiesta yo ya estoy preparado o sea efectivamente siempre ready siempre ready siempre preparado pero sí tenemos muchísimas ganas tenemos muchísimas ganas de volver a la Plaza San Roque que tantas alegrías nos dio porque la verdad es que hubo un ambientazo un lleno maravilloso un lleno pero sobre todo como yo siempre digo con mucha calidad mucha gente con muy buen rollo con muy buen ambiente con muchas ganas de pasarlo bien y es cierto que llovió o sea el año pasado también llovió cayeron cuatro gotas pero eso no fue ningún problema para que la gente no disfrutara porque yo me di cuenta es cierto que no te das cuenta cuando estás en el escenario que está lloviendo y me di cuenta cuando vi paraguas digo o sea está lloviendo y la gente no se mueve sigue ahí está con paraguas si llueve no pasa nada porque hay carpa pero si no hay paraguas para continuar también que no pasa nada que tenemos una carpa maravillosa hoy la estaban montando por cierto porque va a haber más eventos en portugalete el portugalete danchan va a haber otros eventos durante el fin de semana que en previsión de que pueda llover muchos de los eventos se van a trasladar a la carpa de la plaza san roque que desde hoy ya luce en esa plaza multiusos donde hay un montón de eventos de actividades y donde también nosotros pues vamos a liarla a eso vamos a liarla a hacer ruido del bueno este sábado 27 de abril a partir de las 10 de la noche plaza san roque entrada libre hasta esperemos rellenar la plaza porque el año pasado no cabía un alma incluso por los alrededores porque la música se oye en la buena vibra y llega a todos los rincones y pinto luego también es cierto que es una zona muy céntrica de portugalete es un sitio donde tienes el metro al lado tienes el parking tienes muchos locales locales de hostelería muy cerquita donde pues oye hay que refrescarse el refrigerio el comer un pinchito de tortilla algo muy a mano muy a mano entonces los hosteleros el año pasado por lo que sé estuvieron contentísimos y yo espero pues que este año haya también un ambientazo terrible y que pues que vuelvan a estar otra vez contentos así todos contentos sabes esa alegría contagiosa que lo vivimos hace unas semanas con el tema de la copa del rey del atlético pues la alegría es contagiosa y que mejor que pues eso que empatizar con las cosas buenas lo bonito de la vida que profundo me estoy poniendo la verdad es que sí lo bonito de la vida hay que hay que vamos fomentar hay que intentar hablar eso de cosas positivas porque luego yo creo que eso revierte en el buen estado te pregunta ¿qué tal estás Pinto? y decía hombre pues sí un poquito con nervios sí porque lo comentamos tú y yo hay gente que que le suena raro porque claro tú llevas un porrón tú me sacas 30 años o así pero venga hasta luego otra vez no a ver muy poquito nada somos de la quinta pero tú llevas un montón yo voy a hacer casi 20 años tú alguno más por ahí alguno más y claro y hay gente que le sorprende Pinto cuando decimos no es que yo cada día antes de en broma me pongo todavía tengo esos nervios o vas a presentar pues bueno algún evento o vas a participar en alguna cosa en algún desfile que te hemos visto también desfilar que Pinto es una artista del renacimiento y siempre hay esos nervios y hay gente que dice no es posible pero si llevas 20 años ¿cómo te vas? pero cuando no me ponga nervioso me empezaré a preocupar sí verdad me empezaré a preocupar porque diré esto ya hay que dejar o sea lo tengo que dejar porque si ya no me produce ese gusanillo en el cuerpo lo tengo que es normal es normal estar nervioso ante un evento como esto ante un yo que sé cualquier cosa que te haga estar encima de un escenario porque se quiere hacer bien porque también hay mucha responsabilidad también es cierto que hay muchas ganas de pasarlo bien pero previamente hay que romper el hielo cuando una vez que ya ha roto el hielo yo también te lo digo que no sé lo que ocurre los nervios olvidan porque yo creo que la gente que nos ha visto pues ya sabe ya nos ve o sea nos lo pasamos muy bien o sea en el escenario yo me lo paso muy bien disfruto muchísimo luego ya me veo y digo madre mía la que luego ya me tengo sentimientos ahí un conflicto de sentimientos vergüenza pero bueno da igual tengo que mejorar los pasos tengo ahí este pasito aquí me he equivocado pero bueno también es cierto que bueno nuestra intención es es verdad es que la gente se divierta y si para eso pues es algo que me sale natural tampoco me pongo a bailar porque no pero si la gente se divierte si la gente si apoyamos a que la gente se lo pase bien y que la gente se anime más pues mucho mejor es que eso llega se transmite cuando estáis en el escenario pinto ese buen rollo esa buena vibra como se dice y pues poneros a bailar el estar interactuando con el público eso el público hace que da igual que llueva que haga dos grados que me estén cayendo granizo que la gente se va a olvidar de todo de los problemas de la política de todo y va a querer disfrutar que la gente deje las cositas en casa en casa y vaya a nuestra fiesta esto es como cuando quedas con un amigo a tomar algo y si los dos primeros minutos si quieres hablamos un poquito de penas pero luego ya vamos a divertirnos que hemos quedado para divertirnos pues el sábado a las 10 de la noche hemos quedado para divertirnos y luego también no solamente hasta las 12 a 12 y pico hasta la hora que terminemos luego también continuamos luego continuamos también porque estamos bueno eso sacando un poquito esa playlist la lista de éxitos algunos que bueno pues se recuperan porque son intocables hay algunos temas algunas canciones pero hay sorpresas también hay cosas pero me consta porque hay cositas hay un rumor rumore que va a haber alguna incorporación también por votación popular porque bueno os va llegando vosotros hoy recogéis todas esas peticiones o ideas y se van a incluir es decir va a haber novedades va a haber auténticas canciones que son himnos que no pueden faltar porque si no os esperamos a la salida y os enteráis hombre alguna alguna siempre alguna alguna siempre porque no estaríamos imagínate son muchos los éxitos dos décadas estaríamos pero bueno lo más importante desde luego o no sé si lo más importante pero esas canciones que que a uno pues le hacen volver a la década y volver pero no volver volver para recordar las cosas bonitas de esa década de los 80 y 90 e incluso pues si no te acuerdas porque no lo has vivido porque eras muy joven o tal pero siempre son canciones que te recordarán a tu infancia o te recordarán a tus aitas o un poquito pues de eso se trata alguna de esas canciones Pinto yo no sé yo sé que es complicado siempre os lo preguntamos estaréis hasta los narices que a Robert ha dicho ay Wale cuál es tu preferida es que es complicado porque estamos hablando de 20 años es decir y incluso más porque hablamos de 80 90 pero 90 y pico casi hasta finales es decir incluso podemos seguir un poco más antes de los 80 es decir el abanico es muy amplio ¿alguna sí que no pueden faltar para ti? no puede faltar esas canciones que en cuanto la escuchas te pones a cantar o sea en cuanto la escuchas el primer acorde ya estás vaya ¿sabes? a mí me encanta cuando pinchamos alguna canción y esos primeros acordes ya la gente le vienen a la mente y se pone hasta a gritar de emoción y eso es una pasada porque aunque parezca que estamos ahí súper concentrados te llega y esas son las canciones que no van a faltar las del primer acorde ya ¡guau! esas son por ejemplo algunas porque va a haber de bueno pues vamos a decir de artistas de calado nacional pero también internacional claro por ejemplo se me ocurre cualquiera de Dunk and Do cualquiera de grupos nacionales como Ole Ole en su etapa con Vicky Larrat cualquiera de Mecano por ejemplo o no sé en tema internacional pues Saturday Night de los 90 Michael Jackson ¿no? Thriller ¿no? Sí otros muchos otros muchos bueno es que no va a faltar no va a faltar ni tú tampoco no faltes no pueden faltar porque entramos todos y todas la plaza San Roque es muy grande y está ya preparada con esa cubierta como decimos porque hay diferentes actos con el tema ¿no? de bueno pues estos días ¿no? de la lancha y el sábado a las 10 de la noche no puede faltar nadie pero la plaza San Roque no sabemos cuándo va a ser la próxima que habrá más sí pero la gente me va no ya voy a la siguiente es que no sabemos no sabemos ni dónde ni cuándo esto va surgiendo va fluyendo una cosita que quiero decir ¿cuál es mi cámara? todas si están pagadas ya que queremos que vengáis para pasarlo bien a las 10 de la noche en Portugalete en la plaza San Roque ojo que estas oportunidades para pasarlas bien no se pueden dejar no se pueden desaprovechar o sea que nos vemos no voy a decir aquello de pasar el lista pero si no estás me voy a dar cuenta nos vamos a enterar porque todo eso luego queda registrado oye la verdad es que das muy bien en tele ah sí y es que no me veo no me veo no me veo das muy bien en tele no puedo mirar la cámara y mirar ahora aquí lo estoy pensando oye es muy bien ¿qué haces en radio? ¿qué hago en radio? ¿me quedo aquí entonces? quédate aquí no me voy luego a la radio a las 6 de la tarde a las 6 el tardeo en Radio 7 llámalo como quieras oye Pinto pues nos vemos siempre porque bueno pues tenemos hay cositas que se avecinan también chulas con estos grupos estas bandas que nos visitan tanto en Tele 7 como en Radio 7 y el sábado que nadie se pierda sábado este no otro este sábado día de la noche Plaza San Roque en Portugalete todos disfrutar y para veros que la verdad es que siempre es un gustazo compartir muchas gracias a mí me encanta veros a todos ahí estamos el rebañito todo el equipazo de Radio 7 y Tele 7 la verdad es que siempre tengo un ojillo ahí que estoy mirando un poco me dais mucha energía o sea que muchas gracias compañeros Pinto pues ahí estaremos muy pendientes de esas novedades que se avecinan muy chulas algunos decían Tino Casal Alaska tal y cual han ido hay aportaciones así que ahí estaremos muy pendientes lo dicho te escuchamos ahora llámalo como quieras compi gracias y no podíamos dejar pasar la oportunidad también de bueno porque además de toda la actualidad política social cultural en este caso noticia de esta misma mañana el departamento de cooperación de la diputación floral de Guipúzcoa que destina casi 4 millones de euros para ayudas a la cooperación hablamos de de cada de cada euro que hay detrás de esos 4 millones de euros hay responsabilidad compromiso sensibilidad a lo que sucede a nuestro alrededor y en definitiva promover esperanza y oportunidades lo dice la diputada de cooperación de la diputación floral de Guipúzcoa Goisane Álvarez con ella y con el resto de participantes en esta presentación de esta bueno balance también de la cooperación en Guipúzcoa del año 2023 nos despedimos mañana volveremos con más temas y más sorpresas como siempre aquí en 3S7 Esquerra Casca Agur hoy presentamos las líneas de subvención a los proyectos de cooperación al desarrollo que superan los 3 millones 900 mil euros y para eso me acompañan por una parte Ana Pride directora de cooperación al desarrollo que nos contará con detalle en qué consisten a quién le destinamos en qué plazo podéis presentar vuestros proyectos y por otra parte para conocer el impacto que estos proyectos tienen en las personas y de qué manera pueden transformar tanto entornos como la vida de muchísima gente a quien cuesta hacer llegar en muchas ocasiones calidad de vida o proyectos que mejoran su calidad de vida su estilo de vida tenemos Andrea Mantegui de Auralde y Gurutze Aizpurua de la ONG Mundu Backean BIEI va a Esquerricasco de Torce Agatí muchísimas gracias por venir a contar vuestro proyecto para dar a conocer de qué manera los proyectos de cooperación al desarrollo contribuyen a reducir la desigualdad y hacer un mundo un poco más justo y sobre todo por el trabajo que hacéis día a día para que eso sea una realidad los proyectos de cooperación al desarrollo no son sólo proyectos asistenciales lo son en aquellas situaciones en las que está en juego la supervivencia de la población en situaciones de emergencia o por cuestiones humanitarias como pueden ser en conflictos como los de Ucrania o Palestina en este momento que requieren de una especial atención y de una atención diferenciadora y diferencial sobre todo porque además de buscar a largo plazo proyectos que transformen y que contribuyen a regenerar todo un país a corto plazo necesitan que se les haga llegar las necesidades o cubrir las necesidades más básicas y por otra parte tenemos proyectos ponemos mucho el foco en proyectos de educación para la transformación en proyectos que tienen que ver con el empoderamiento de la mujer y sobre todo la desigualdad eliminar la desigualdad de género en países en los que las mujeres ya por el hecho de ser mujeres sufren un mayor riesgo de exclusión y riesgo de pobreza son proyectos de saneamiento son proyectos de seguridad alimentaria son proyectos de transformación en definitiva lo que pretenden generar nuevas oportunidades para personas que no han tenido la suerte de nacer como nosotros en un país que seguramente les facilita una calidad de vida y los países y las personas que tenemos esos privilegios que duda cabe que tenemos que contribuir o que nuestro deber es contribuir a que en otras partes del mundo empiecen a ser un poquito más iguales y una sociedad global mundial un poquito más justa Como novedad creemos que hay ciertas cosas que se deben tener también muy en cuenta en la convocatoria y en los proyectos y a los cuales damos importante por un lado está el tema de la interculturalidad los movimientos militares que han producido las guerras o distintos factores han hecho que las sociedades se tengan que interrelacionar y las culturas y la diversidad entonces el trabajar la interculturalidad entre todos es muy importante como base de cohesión entre todos y de cooperación por otro lado la educación como herramienta fundamental y por eso esa línea especial que tenemos para la educación para la transformación social tanto a nivel local como a nivel internacional como herramienta de desarrollo para las personas y para las comunidades fundamental también y por otro lado tenemos la salud al final la salud es la herramienta que nos proporciona a las personas y a las comunidades la posibilidad de poder desarrollarnos de poder sobrevivir y de poder generar una nueva sociedad destacar que de año en año lo que tenemos claro es que cada vez se presentan más proyectos tanto por parte de las entidades grandes como por tanto de las entidades pequeñas a pesar del periodo del COVID y el posterior el día 21 el número de proyectos que se presentaron fueron elevados y cada vez hay un mayor número de la tendencia es creciente cosa que es de agradecer y está claro que las entidades guipuzcoanas que se dedican y los agentes aunque sean externos a la cooperación en Guipuzcoa son muy activos y tienen una presencia muy notable en casi todos los continentes en los que se trabaja el mundo de la cooperación tiene una buena salud la cooperación guipuzcoana afortunadamente